El capítulo de Pentecostés de 1217 Comienza la aventura misionera de la naciente Orden Franciscana Y la presencia de los primeros frailes en Tierra Santa Una misión ultramar, nacida para fundar una nueva provincia franciscana La Orden se abre así a la dimensión misionera y universal Los primeros frailes encabezados por frailías de Cortona Llegaron al norte de Israel, a Acre En unos meses San Juan de Acre, elevada a capital del Reino Latino de Jerusalén Era probablemente el puerto con más tráfico del mundo Una verdadera encrucijada de pueblos Contingentes armados y peregrinos desembarcaban continuamente Para participar en la quinta cruzada proclamada por Inocencio III En 1219 es el mismo San Francisco quien parte hacia Ancona Atravesando el mar Adriático hasta Acre Para dirigirse como peregrino y misionero a Tierra Santa De aquel viaje todos recuerdan el encuentro con el sultán Malek al-Kamel En el contexto de la quinta cruzada En el transcurso de los siglos Numerosos artistas de todo el mundo como Jimabue y Giotto Han querido retratar a San Francisco Servidor del Altísimo En los episodios más significativos de su rica historia de vida Fue un encuentro muy alentador San Francisco vino porque deseaba hablar de Jesús Llega primero a Acre Y después de Acre desciende a este Egipto A Damieta Naturalmente debe obtener el permiso del campo cruzado Para atravesar las líneas Y el permiso también del legado pontificio Todos albergan muchas dudas Pero Francisco pide finalmente Poder tener la posibilidad de atravesar las líneas de guerra Y llegar al sultán Se hace acompañar por un hermano Y cuando va a ver al sultán Lo que obtiene es precisamente La posibilidad de hablar con él de Jesús A pesar de la opinión contraria De los consejeros y expertos del sultán Probablemente este encuentro le hizo entender Que había posibilidad de un encuentro también Entre personas de credos y religiones diferentes En nombre del Altísimo En nombre del Altísimo Para el Padre Francesco Patón El viaje de San Francisco a Tierra Santa Es sumamente importante y significativo Para el Santo de Asís Y para toda la Orden Que en sus escritos posteriores a 1220 Reflejan este hecho Y se hacen eco de ello Este encuentro está documentado Tanto en fuentes franciscanas internas De nuestra orden Como en fuentes externas Sobre todo por las crónicas de los cruzados De manera especial Ese viaje y esa experiencia de encuentro Y de diálogo Contribuyeron A la elaboración De una verdadera metodología misionera Que encontramos sintetizada En el capítulo 16 De la regla nobulada Este encuentro Es ciertamente bien documentado En el capítulo 17 El hoch coaster Nezate Cominusti El baño Absoluto Enoc função Deelflication Enoculti Enoculti A Enoculti Enoculti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.